¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El dominio de Anubis del 1421 a 1776 El dominio Bastet irá desde 1777 hasta el 1968 Y el dominio Sobet irá desde 1969 en adelante Chicos, impresionante esto Otro matiz pequeñito es que si usted va al apartado de su Arcado Siris Arriba a la derecha usted va a encontrar estadísticas Va a encontrar temporada 1, temporada 2, temporada 3 y temporada 4 Si usted entra en la temporada 4 y le hunde al dominio En donde le aparezca la estrellita es su dominio En este caso nosotros somos dominio de Horus Depende de usted y de su reino en donde esté ¿Qué dominio va a ser? Cuidado con esto chicos Se lo quería explicar pues porque aquí van a estar las estadísticas De todos los mejores jugadores Usted ya lo puede chequear De la temporada 3 Los campeones Los mejores puntajes individuales Los más valiosos Entre otras cosas más Volviendo a la parte de la regla chicos Esto es como en todo Ya le voy a explicar el sistema Si, formato prácticamente todo en una sola imagen No se olvide de inscribirse Las 512 alianzas Las que van a entrar ahí Las más traviesas Por cada dominio En estas divisiones Que ya se lo voy a explicar Son 45 jugadores 15 que son banquita Los otros 30 pues de los titulares Y estos cambios Usted solo los va a poder hacer Hasta finalizar las eliminatorias Ya voy a explicar cuáles van a ser las eliminatorias Y todo lo que usted tiene que hacer Las recompensas chicos Que son hasta el rango 32 de alianza Usted puede ver todo esto Lo que están dando es una auténtica locura Por la parte también Ya de los 32 Pues usted ve que nos dan skins Entre otras cosas más Las otras recompensas Pues estas son las generales Regla sobre comandante chicos Pues esto es lo más travieso El reino más antiguo Con alianzas participantes Del dominio Es el 1001 Las siguientes comandantes Se podrán usar En este dominio Ahí usted lo puede ver Los tipos de comandantes Los estados de los dominios chicos Durante la liga de Osir Y los dominios Se vivirán según la historia De los reinos En dominios de conquista y preconquista Claramente Los dos más viejitos son Horus Anubis Conquista Conquista El otro será Bastet Preconquista Dominio Sovet Preconquista Las reglas chicos De los reinos En conquista y preconquista Definición de los estados De los dominios El sistema Definirá el estado De un dominio Al inicio de la inscripción Y luego Una vez más Al comienzo Del periodo de descanso Siempre hay un periodo de descanso Ya le voy a aclarar Cuál va a ser el break El periodo de descanso Pues de estas eliminatorias De las primeras fases Entre otras cosas Para definir el estado De un dominio Solo se tomarán en cuenta Los datos de los reinos Cuyas alianzas No han quedado eliminadas ¿Qué quiere decir? Que el reino es muy nuevo Muy viejo Y si su alianza no está eliminada Pues ellos van a tomar Obviamente estos datos de ahí Las restricciones de comandantes Esto es muy interesante Para que la competición Se ajuste a cada dominio De Liga Osiris Tendrá restricciones específicas Sobre los comandantes Que se pueden usar Esto es muy bueno Esto es muy bueno Los dominios que no han ingresado La temporada de conquista Los dominios Que aún no han ingresado La temporada de conquista Podrán usar Todos los comandantes Que estén disponibles Para el reino Más antiguo Del dominio Cuidado con esto chicos Cuidado con esto O sea Van a equilibrar chicos Esto es fenomenal Esto es fenomenal O sea Ya no más travesuras Muy bien Por esto Lilith Los comandantes Que se hayan desbloqueado Después del día 300 De un reino No se pueden usar En los dominios Que no hayan ingresado A la temporada de conquista Que belleza chicos Es muy positivo esto De verdad que si Gracias Lilith Porque ya van a hacerse Muchas travesuras Al mismo nivel No Equilibraditos Dominios que han ingresado A la temporada de conquista Los dominios que aún No hayan ingresado A la temporada de conquista Podrán usar Todos los comandantes Que estén disponibles Para el reino más antiguo Del dominio Esto es muy claro chicos O sea Ya definitivamente Muchas ventajas No van a haber Otro muchachos No se olvide Que usted va a tener Estas pequeñas moneditas Y usted va a poder apostar Yo le voy a dejar aquí Un videito Que le va a parecer Muy travieso En donde nosotros Hicimos una apuesta Pensábamos que íbamos A ser millonarios Y no Fue así Cada semana Le voy a traer videos De apuestas De cuáles son los favoritos Por eso usted debe Suscribirse Darle like A este contenido Y también dejarme En los comentarios Cuál cree usted Por dominio Alianza Que va a ser La campeona ¿No? Sus favoritos Déjenmelos abajito Vamos a estar ajusteando Todos los partidos chicos La moneda de Osiris Y está la de la liga B ¿No? Donde usted puede hacer Esas pequeñas apuestas Pero vamos a pasar Rápidamente al sistema 512 alianzas ¿Cómo es esto? Tito Lowen Ya se lo voy a mostrar La imagen 512 alianzas Por dominio Estas 512 alianzas Van a entrar En 32 divisiones ¿Vale? Cada división Consta de un grupo De cuatro Estos cuatro Van a competir Por quedar de primer puesto Solo va a pasar El primer puesto Y este primer puesto Va a tener que competir Con el primer puesto Del grupo B Del grupo C Del grupo D ¿Sí? Hacen prácticamente Un grupo de cuatro Ese grupito de cuatro Va a ir a una eliminatoria Exactamente O sea Ya irían estos cuatro A, B, C y D Los primeros A una eliminatoria En donde se va a decidir Por semifinales ¿Sí? Prácticamente partidos únicos En donde el campeón De esa pequeña división Va a entrar a los playoff Estamos hablando de Clasificaciones Y pasaríamos A los playoff Pasan 32 Alianzas A los playoff ¿Sí? Son 32 los ganadores De estas pequeñas divisiones Estos pequeños cuadrangulares Se le podría decir así Cuando ellos pasen A los playoff Chicos Van a haber más travesuras Porque también Se van a dividir En grupitos Pero ya no es uno solo Te van a dar la chance De entrar Dos Alianzas Las mejores Las más fuertes Las que van a ir directamente Sí señores A disputar el título Y claramente Esto es como en todo ¿No? Octavos Cuartos Semifinal Y esto es así de simple chicos Por la parte de los clasificatorios Tenemos 32 Alianzas Traviesas Después usted va a entrar al playoff Y son los 16 mejores Y estos 16 mejores Van a tener la posibilidad De ir a disputar Esa belleza de título Que yo sé que usted Lo quiere tener Y lo quiere amamantar Porque de eso se trata De ser reinos Y alianzas Competitivas Y esto es lo más bonito Que tiene la liga De Osiris Chicos Cuando usted ya está Prácticamente En octavos Pues esto chicos Es como todo Como usted ha visto mis directos Son alianza contra alianza Y de acuerdo a quien Tiene la mejor estrategia Ahorita que ya arreglaron Todos los comandantes Que va a ser más equilibrado Pues usted va a poder Pasar de fase Sea como sea Chicos Liga de Osiris Es lo más competitivo Que hay en Rise of Kingdom Y yo lo quiero invitar A que usted Vuelva a decirlo Suscribirse Porque nosotros Le estamos dando Este contenido en español Y pues este es nuestro fuerte Es el fuerte Del canal del Tito Lowen Vamos a traer Otros colaboradores Otros youtubers Amigos En donde vamos a poder hacer Muchas travesuras Hostear los partidos De la mejor forma De verdad que Muchas gracias Ahí le dejo la imagen En pantalla Para que usted Entienda el mapa De como va a ser esto Cada dominio Y bueno chicos Hoy en día Ya son cuatro dominios Más alianzas Pueden participar Mejor va a ser El sistema Y obviamente Más diversión Va a tener El mejor juego del mundo Si señores Rise of Kingdom Para todos ustedes Un abrazo Un saludo El Tito Lowen Una vez más Nos vemos Vamos Prá everytime Prá Prá Gracias por ver el video.